Eduardo, Argentina es un país lleno de espiritismo. La salvación es Perón, que murió hace 50 años, y una vaca muerta. Lo dijimos ayer muy temprano, ¿no? Que seguro, apenas terminó el partido, seguro le iban a echar la culpa a Macri, ¿no? Obviamente, Macri inmediatamente apareció el hashtag en las redes sociales armadas por un funcionario del gobierno. Bueno, hacerme acordar después que te cuente quién es el funcionario, dónde trabaja ese funcionario, cuánto le dan de pauta a ese funcionario del gobierno nacional. O sea, es un periodista. Sí, sí, es un periodista que trabaja en la Secretaría de Medios de la Presidencia, quien armó la movida del hashtag Macri Mufa, ¿no? O Macri Piedra, o la Piedra de Tandil. La Piedra de Tandil. La Piedra de Tandil, ¿no? Y muestran Macri en la tribuna, en el palco oficial del partido de ayer, rodeado de árabes y cataríes, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. También aparecía la foto de Cristina Kirchner, también, ¿no? Cristina Mufa, ella con una camiseta de la selección argentina que le habían entregado con el 10 en la espalda, y que dice Cristina, se la entregaron en el acto, en el acto de la plata. Con ese criterio, también, uno podría decir, Cristina es piedra, ¿no? Cristina Mufa, pero no funciona de esa manera. La Piedra de Tolosa. La Piedra de Tolosa. Es buena esa, ¿eh? O la Piedra de Calafate. De Calafate. O la Piedra de Otesur. Otesur, ¿no? ¿Quién diera del costo de vida? Sí.